¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos que Vegetta777 en un nombre indirecto de Apocalipsis Minecraft! ¡Y estamos con Willy! ¡¿Qué pasa, compañero?! ¿Qué pasa, Vegetta? ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo? ¡Guau! Muy contento y esta vez en un mundo mucho más apocalíptico que los anteriores. Vamos a intentar sobrevivir un total de 100 días, no sabemos si será posible, pero comenzamos con estas armas que, por cierto, hay que decir que el movimiento, el pack de mods es la leche, ¿verdad? Efectivamente, y además hay muchos zombies. Yo creo que hoy, Vegetta, vamos a morir unas 100 veces. No, 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 no. Que la gente haga sus apuestas. Como siempre os decimos, si vemos que votáis positivamente estos vídeos, seguiremos trayéndolos a diario. Willy lo subirá en su canal. ¿En qué canal, Willy, por cierto? En mi canal de Minecraft, ahora. No voy a mezclar ya. Minecraft. Vale. Bueno, vamos a... ¡Uy! ¡Comenzamos bien, compi! ¡Vente! Bueno, esto es como los viejos tiempos, ¿eh? ¿Quién nos lo iba a decir? ¡Dios! ¡Dios, chaval! ¡Mira, mira, mira la de cosas que se pueden comprar! ¿Qué has hecho? No te resbales. No te resbales. Aquí hay arena y he cogido arena. No te resbales. Perfecto. Bueno, de momento, yo usaría la espada como mucho y vamos a bajar. ¡Eh! ¡Primer zombie, Willy, abajo! ¡Mira! Pero Vegetta, ¿has visto lo que hay aquí en los cofres? Ah, ¿no? ¡Uy, la leche! Pues venga, a farmear. Nos llevamos todo esto. Bueno, bueno, ¿qué comienzo? ¿Tiene cofre? ¿Tiene cofre en el otro lado? Sí, sí, tiene dos. Espérate, a ver si... Bueno, tú, que somos un normalito. Vale, yo no, creo que es el mismo. ¡Un zombie que tira pedos! ¿Cómo que tira pedos? ¡Wala, chaval! Vale, le enchufamos, le enchufamos, Willy, con un par. ¡Ostras! ¿Espada o pistola? Es que la pistola, el sonido, hace que vengan más zombies. Tenemos que... ¡Ostras! Pues ya, ya está venido. Pues mira. Ah, ¿qué es eso? Es un pedo que se tira. ¡Es un zombie amoroso! Pues toma. Ha pillado cuál es hermoso. ¡Un zombie amoroso, Vegetta! Eh, oí va tú, tengo el inventario. Espérate, que el inventario me sale aquí, eh... En frente. Toma, esto es para ti, ¿no? Que te flipa. Sí, da verdad. El inventario... Sí. Y este libro de Immersive Games Guide... Bueno, vamos a ir por partes porque, claro, tenemos que enseñarle a la gente el montón de misiones... ¡Uy, qué saqué yo! Más zombies. Diferentes. El montón de misiones que tenemos. De hecho, si le das al F7, vas a comprobar que tenemos como un grupo de misiones tremendo que podemos ir explorando. Y todo esto lo haremos en un futuro, tranquilamente, pero que sepas que hay un montón de misiones. Estamos muy leyendo un grupo. No voy a hacer ninguna mision ahora mismo. Hombre, igual las misiones de momento las dejaría... Pero la primera, que es un click. A ver, la primera si es un click. Espera, espera, que me ataca. Vale. No sale... Oye, ¿eso hace algo? Porque de momento... ¡Ostras! Eso es... ¡Estoy muy amoroso! Pero amoroso, ¿por qué? Eh, porque tiraba a amor. Nunca me he quedado cerca, pero ¿has visto esto de aquí? ¿Tú ves que esto salpica? No, y sale sangre. Y escucha, ¿sabes que la sangre la huelen y vienen a por más? ¿Y se puede... ¿Se puede barrer la sangre? No, se va... Va desapareciendo. Mira qué chulo está. Está guapo, ¿eh? Nada, nada, Willy, esto... La gente se piensa que tal. Hoy vamos a morir... Hoy vamos a morir como 500 veces. Yo creo, de verdad, que a día de hoy somos jugadores experimentados. Las posibilidades de pillamiento son mínimas. Mira, ¿este es bueno? No. ¡Ostras! ¿Y eso? Claro, eso es un burro. Ah, era burro, claro. No era caballo. Claro. Eh... Esta casa podemos entrar... Oye, y esta que sea nuestra primera casa, ¿cómo lo ves? Avedular. Me sale... Me han puesto un texto que ponía abedular. Porque es de abedul. ¿No? Venga, pues toma abedul. ¡Wow! Increíble. ¡Uy, mira qué guay de reflejo! ¡Wow! Como una casa, ¿eh? Como casi inicial. Sí, la verdad. Espera, a ver. Como casi inicial, tal vez aquí y allá de allí que no lo hemos explorado, ¿eh? A ver, lo suyo... Cuidado. A ver, quedate cerca de eso. A ver qué hace. Yo creo que es amoroso. No, mejor quédate tú. Quédate tú. A ver. Perfecto. Lo estás clavando. Ahí estamos. A ver, me quedo, me quedo, ¿eh? Aguántalo. No hace nada, ¿no? Sí, me ha hecho muchas cosas. No sé qué me ha hecho. Debilidad, intoxicado... Bueno, 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 bueno. Vale, pues sabemos que no debemos hacerlo. Escuchame una cosa. Vamos a explorar esa casa. ¿Y sabes qué necesitamos en esta temporada? Porque para quien no lo sepa, la gente... Eh, para... Perdón, no sé hablar. Para quien no lo sepa, en esta temporada, los días, al igual que pasó en la última, van avanzando y se van complicando mucho más. Es decir, ahora son pocos zombies, pero tenemos que tener un lugar seguro para posteriormente poder sobrevivir. Ah, tengo un nuevo punto. Pulsa acá para el árbol de habilidades. Ah, Willy. Árbol de habilidades que tenemos y que podemos aumentar el daño a distancia, nuestra defensa. Yo creo que voy a empezar por la defensa, ¿eh? Te lo digo. Vale, ¿con qué botón has abierto eso? A la K. Con la K, tú puedes... Igual todavía no tengo puntos suficientes, ¿eh? ¡Dios! Oh, velocidad de movimiento, vale. Lo acabo de pillar. La velocidad de movimiento la acabo de subir. Ahora me muevo un poquito más de prisa. Podríamos echar un sprint y creo que te ganaría. A 0,5 más. Eh, bien... Oh! Mira, hay un montón de zombies diferentes, ¿eh? Willy. Sí, ¿y por qué no se queman? ¡Ostras, su madre! ¡Ostras! ¿Por qué los zombies no se queman? Eso sí que no se hacen ninguna gracia. No, no se queman porque son zombies de estos chetas. ¡Ostras, tú! Estoy a punto de morir por la tontería. Venga. Es que no me he dado cuenta. ¿Quién será el primero de morir? Vale, no usemos... No usemos eso sí las armas porque les atraemos. Aunque toda esta sangre posiblemente también les está atrayendo un poquito. Vale, ¿y no hay como una fregora o algo para fregar un cepillo? No, de momento, que yo sepa. Vale, nos metemos en esta casa. O es una especie... Bueno, que la gente sepa que también hay como estaciones de tren. Hay de todo. Ya lo iremos viendo. ¡Wow, Willy! Pasa. ¡Uh! Vale, esta casa me gusta bastante más. Eh... Bueno, aquí podríamos dejar cosas. Eh... No está mal, eh. Podríamos dejar cosas. Primer episodio y tenemos... ¡Oh! ¡Tenemos cama, Willy! Pero vamos a... Sí, pero vamos a dormir el que somos. Vamos a dormir... Vale, a ver, lo veo un poco peligroso. Es decir, que me estén babeando los zombies y yo aquí dormido... No, claro. Vale, escucha, tengo una idea. ¿Por qué no nos llevamos... Bueno, vamos a craftear un pico, nos llevamos todo esto y nos vamos a un lugar seguro que podamos encontrar en la típica isla? A ver, a ver, a ver. ¿Este lugar no te aparece seguro de momento? Voy a marcar aquí un checkpoint. Ah, bueno, tenemos un nuevo minimapa. Claro, es que la de cosas que tenemos que enseñar a la gente... Podemos ver incluso el recorrido que hemos estado haciendo durante todo ese tiempo. Eh, Willy, estoy pillando árboles aquí detrás. Por si quieres acompañarme. Y cubrirme. Vale. Ah, vale, porque se hace con la mano al principio. Sí, y tardas dos años. Pero luego... Eh... Esto cae como si... Bueno, de hecho puedes quitar ese de la izquierda que es normal. Lo que hay que hacer es quitar los de arriba, los más pequeñitos. Bueno, yo ya casi estoy. Lo malo es que me ataque un bicho que me va a quitar todo esto. Oye, viejos tiempos, eh. Tiempos mozos, vuelven. A ver, yo creo que estamos muy contentos y yo ya sé lo que va a pasar después. Y es que vamos a empezar a... Cuidado. Cuidado, árbol va. Ostras. Sí, te da, te da. Te puede matar. Vale. Casi me mata un árbol. Ya, bueno. La historia de la vida. ¿Me miras con cuánta vida me he dejado? Ostras. Ah, uy, es verdad que se puede ver. De... ¡Guau! Cuando comes te veo súper extraño. Mira, a ver, yo. Me ha acabado... Ah, sí, a ti también. Eh, Willy. Vamos a hacernos una mesita de crafteo. Y comenta. Yo voy a hacer de momento un pico. Yo también. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué acabo de hacer? Ya, ya, si es un normal, perdóname. Vale, voy a pillar... Voy a coger un poquito de... De tierra. Sí. O de piedra mejor. Y hacemos ya todas las herramientas que aquí debajo de la casa hay. Y hacemos todas las herramientas de piedra. Y así usamos nuestro IQ mucho mejor. Coincido. De momento me voy llevando esto. El alto horno. Y un par de hornos. Bueno, el horno este también. Y el ahumador para la comida. Se va a hacer de noche. Primera noche que aguantamos y sin morir. ¿Por qué? Porque somos máquinas. Bestias paradas. A ver, yo dormiría por la noche. Pero claro, ¿somos de los que huele la caca? No, no, no. No somos de esos. Al menos yo. Llevo materiales. Vale. Hay que decir también... Bueno, ¿aguantaremos toda la serie sin fallar de subir un episodio? Hombre, siempre lo hemos hecho, ¿no? O ha habido... No, creo que esta vez sea distinto. A ver, esta vez se nos puede liar tal vez por mi ordenador. De todo hay que decirlo. Es verdad que me giran un poquito... Sí, sí. Vale. De momento, un piquito por aquí. Yo creo que ya tenemos todo para pirarnos, ¿eh? Vale, pero una cosa. ¿Por qué queremos irnos? Es que a mí esto no me queda claro del todo. Hombre, porque tenemos que empezar a encontrar una isla donde construir nuestro castillo. Vámonos. Pero a ver, la gente se piensa que por las noches no pasa nada. Vamos a demostrarles. Voy a guardar el checkpoint arriba. En mi cama. Ah, no hay cama. Genial. Me las he llevado. Pensaba que nos íbamos. Pero esta no quieres que sea nuestra base de momento. Es que ¿a dónde vamos? Por la noche, Vegetta, que se está cayendo en el sol. Vale, vale, vale. Lo veo lógico. Pero, ¿para qué queremos el checkpoint? Ostras, están empezando a venir. Están empezando a venir. Vale, nos metemos. Igual no pueden destruir las puertas, en cuyo caso... ¿Sabes? ¿Al menos... ¿Cuál nos vimos? Willy. ¿Leones o huevones? Pregunto. De momento. Vamos a poner el checkpoint y ya está. Willy. Checkpoint. Mira, por aquí nos pueden salvar la patita. Mira, de momento. ¿Eh? ¿Pueden abrir esto? Ah, no creo. Ostras, tú. Vale, estamos seguros. Estamos seguros. No, está bien. Nuestra primera... No creo, a pesar que alguien haga así... No hagan nada, Willy. Nuestra primera casa. ¿Entonces dejo las cosas aquí? Pues ya está, apañado. No me lo diga dos veces. Sí, vamos a cantar canciones. Perfecto. Por la noche no se sale. ¿Qué es esto? Ostras. Vale, esto, sí. Claro, atraviesa, ¿no? Pero mira. Hackeado. ¿Qué has hecho? Ah, que está ahí arriba. Venga. ¡Mire, mire, mire! ¡Wow! ¡Wow! Me meto para abajo. ¡Wow! ¿No te parece increíble esto, Vegetta? ¡Wow! Me parece apasionante. A ver, no está mal como primera base. Esta que te cagas. Me voy a comer un plátano aquí, tranquilamente. Aprovechando el día. Vale. Es que eso lleva mucho potasio. Aunque igual con tu dieta no puedes comer plátano. Pues de hecho no puedo. Tengo que decirlo. Vale, otra vez tú. Qué pesadez. Creo que... Aquí arriba, mata algo. No, mátalo tú. Tú tranquilo. Voy a poner dos asientos. Tengo debilidad. Tengo debilidad. Dios, qué pesado, tío. Le voy a pegar cuatro tíos en el tobillo. Nada. Hemos vuelto a reconstruir la casa. Dejo las camas aquí. Por si acaso quieres ponerlo detrás. Qué pesado, tío. A ver, pensemos una cosa. Willy, que podemos salir y luchar. Que también que somos... Es verdad, pero qué huevón. Qué huevón. Ya, esto. Perfecto. Para que la gente vea, tío. Como... Mira, uno así haga... Perfecto. Mira, está sin piernas. ¡Oh, qué guapo, eh! Pero qué fácil, ¿no? Esto. Nada. Nada, día uno y mira todos los que nos están saliendo y viniendo a casa, que es lo peor. Imagínate... Venga. Día cuatro, día diez o día cien. Este de aquí al fondo es amigo tuyo. ¡Hola, chobol! Vale, Willy, si te lo haces, te doy un aplauso. Vegetta, Vegetta. Ese no me lo hago ni a tiros. Escucha, yo creo que... A... A tiros, Willy, a tiros nos lo hacemos. Vale, que la gente vea que le ocurre cuando disparamos. Espera un momento, vamos a matar a este. Exacto, que lo vean. Yo lo voy a ver desde aquí. Dispara, eh. Te estoy viendo. Perfecto. Vale, tira la cabeza. Van todos a por ti, van todos a por ti. El otro se da la vuelta. Fíjate la distancia a la que se empiezan a dar la vuelta. Nadie ha escuchado a todos. Perfecto. Ay, a tiros nos lo hacíamos, eh. Te lo digo. Pero una pregunta. ¿Nos lo hacemos a tiros? ¡Oh, mira! Nos han dejado balas. De nueve milímetros. Qué pequeñitas. Willy. Me he estado muerto. Debe estar muerto. Me lo hago, eh. No, que explota, que explota, que explota. Su madre. Perfecto. ¡Oh, ha dejado un huevo! Lo tenemos. Nos llaman los... ¿Dónde está el huevo? ¡Ey, aquí abajo hay una zona! ¿Eh, dónde está el huevo? Le he dado clic derecho. ¿Dónde tienes una cabeza? Oh. Vale, perfecto. ¿Qué dices que hay? ¡Vegeta, pero mira esto que hay aquí abajo! ¡Oh! Eh, ¿será el dragón? No. Mesa de ladrillos de piedra. Bajamos. ¡La estación de tren! No, no, no. No lo rompamos. Está debajo la estación de tren. Debajo de nuestra casa. A ver, de nuestra casa actual. Esta no va a ser nuestra casa. ¿Te gusta vegetal? ¿No te gustaría vivir en una caravana todo el rato? Pues no, la verdad. Es una cosa para aguantar. Para pasar el día. ¡Ostras, su madre! Vale, hay que decir que según vayamos avanzando los días, las oleadas van a ser cada vez más difíciles. Claro, porque no lo hemos dicho. Eh, Willy, ya está bien. Esto hace que si estamos ya a punto de pillar... Vale, gracias. Gracias por cerrar. No, a ver. Puede pasar. Lo bueno es que todavía no parten las puertas. Pensad una cosa. Más adelante, no solo partirán las puertas, sino que nos partirán el culo. No. Nos partirán todos los bloques que tengamos. Eso que lo tenéis. A ver, igual no vendría... ¿No hay nadie, no? Vale, yo duermo... Ah, no se puede dormir. Hay muestros cerca, claro. Ok, primera noche... ¡Ostras, su madre! ¡Qué susto, leches! Vale, pero vegeta, esto... Es poca lichis, Minecraft, pero qué fácil. Así siempre empezamos y siempre acabamos llorando. Perfecto. De momento, estamos bien. Vamos a buscar un sitio... Escucha, ¿sabes qué sería lo mejor esta temporada? A ver qué opina la gente, pero yo... Yo ya lo sé. No me lo digas dos veces. Sí, sí. Nos vamos a una isla. Es decir, claro, piensa que ahí... Es decir, la temporada anterior hicimos un... Una especie de sky base. Una base en el cielo. Pero esta vez podemos hacer otra cosa más diferente. Y es una isla... Porque igual por el agua son más lentos. Vamos a comprobar. ¡Oh, Willy! ¡Ven! A ver, una isla. Una isla por el... Son más lentos. Es verdad que los zombies no son muy nadadores. Espera, espera. Esos son runners. Estos corren. Sí, pues mira. Espera, espera. A ver si viene. A ver, venir viene, pero... Este runner y swimmer también es nada. Claro, sí. A ver, pueden venir, pero creo que son mucho más vulnerables en el agua. Esa es la isla. Toma inventada, ¿no? Sí, me lo acabo de inventar, la verdad. Eh, aquella, Willy. Aquella va a ser nuestra casa. ¡Mírala, mírala! ¡Dios! ¿Qué te hago, Vegetta? Sí. ¿Hay tiburones, zombie? No, no, no. De momento que yo sepa, ¿no? A ver, podemos... Escucha, escucha. Pilla tus cosas. No, 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 no. Pillamos todas las cosas de la casa y nos vamos a esa isla. Ya está. Vamos a comenzar la construcción de nuestra casa. Hacemos un barco, nos llevamos el elefante. A ver, el elefante no sé si podremos. Mira, es que mira la de zombies que hay aquí. Piensa que a lo mejor en nuestra casa no va a haber... En nuestra isla, perdón, no se van a generar tantos. Mira, este, el sin patas. Vale, se nos empieza a liar, Vegetta. Ya es noche top y esto ya es... Sí, y esto es la noche uno igualmente que ya hay más zombies que por defecto. Y piensa que de día no va a mejorar la cosa porque aquí aparecen siempre así. Eh, tengo infección. ¿Qué significa esto? Pues que no te metes que acercar. Infección durante seis minutos. Perfecto, pues ya sabemos. Eh... A lo... Pre... Pre... Que no sé qué me ha puesto aquí. Breaking the chat. Eh, Willy, me han puesto cosas en inglés que te traduciría, pero no... No puedo romper el cofre igual. Ah, porque igual es tu cofre. No, no, yo no he tocado nada. ¿Qué le ponéis? Espera ya. Da igual. Hacemos otro cofre. No tengo tiempo que perder. ¡No vamos, Willy! Ha sido un lugar perfecto para venir y un lugar perfecto para ir. ¿Te has dejado aquí el huevo? ¿En serio? No, no, no. Lo he dejado ahí para ver si estabas atento. No, mal. Vámonos. Le llevo la mano. Vámonos, vámonos. Te cubro. Tengo infección, ¿vale? Si ves que empiezo a decir tonterías y que de repente me cambia el tono de la piel... Pero eso ya te pasa sin estar infectado. Lo decir tonterías, digo. Vale, no... ¡Wow! ¿Un barco, Vengena? ¿Un barco? Yo ahí no me mojo. ¿Pero que estamos tontos? ¿Que es de verdad un barco? ¿El señorito eres? Anda, mójate. ¡Wow! Mira qué bonito por debajo, eh. La verdad que me hubiese perdido esta increíble cinemática. Ah, que se puede ir por debajo con un tren. Claro, imagínate ir con el tren por ahí abajo. Bueno, es un tren del mod Create. Lo cual quiere decir que nos podríamos... ¡Wow! Yo hice un tren en otra vida, eh. ¿Un tren? ¿Y este búfalo? Pero bueno. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Te lo hace, te lo hace, Willy. Es un búfalo, hijo. ¿Que tengo las manos ocupadas? Eso sí que es verdad. Tienes un punto de habilidad. Puse acá para abrirle... ¡Ostras! ¡Dios! ¡Su tía! Vegetta, ¿me ha mandado a la otra punta ese búfalo? Sí, sí, sí. Vale. Búfalo peligroso. Escucha. Es un bisonte, por favor, eh. Habla con propiedad. Pues el bisonte me está avisando la cara. Eh, dale un golpecito. Dale un golpecito que me matas un normal. Dale un golpecito. ¿Estás comiendo pan? Que tengo poquísima vida. Te voy a comer... Eh, Willy, me mata. Me está tocando las pelotas el bisonte. Tomar por saco el bisonte. Has cazado un bisonte. Sí, así soy yo. ¡Wow! Un cala... ¿Qué leches? ¿Qué? Un calamar explosivo. ¡Ostras! ¡Patricio! Pero déjale aquí. Me la llevo para casa. Por si hacemos alguna cosa debajo del agua. ¡Ostras! Es un talo de... Tenemos el mod del Corail Tomstone. ¡Ah! Igual... A mí también me han dado un regalo. ¿Es verdad? ¡Ostras! Willy, Willy. Hay que despejar la isla. Vale. Antorchas... No, estoy infectado. Estoy infectado y encima ahora estoy... ¡Ostras! ¡Su madre! Tengo antorchas, tengo antorchas. Hay que... Esta isla tiene que ser nuestra. Para quien no lo sepa, el pack de mods como tal, empiezas con esto. No es que nos hayamos puesto un escudo y demás, ¿eh? Que empiezas... Oye, Willy. Esta isla es increíble. Porque tenemos vacas. No sé si tendremos dos para... ¡No! ¡No, no, no! No creo. Los bisontes. Dos bisontes más. Vale. Yo creo que esta serie lo que va a hacer preocupar son los bisontes, ¿eh? Espera. ¿Qué leí derecho? Aquí tenemos un comerciante. Tenemos un comerciante. Un vendedor ambulante. Yo creo que cara más estrella tiene, tío. Mira. ¿Y qué comercia? ¿Este? Eh... Es que necesitamos dinero como para comerciar con él. Money. Apocalipsis. Me ha empujado algo. ¡Su tía! Oye, parece una isla bastante segura, ¿eh? Que es lo bueno. Sí, yo pondría un par de alosaurios. Sí que es verdad que igual se nos está liando... Que me mata algo por detrás. ¡Judío, chaval! Claro, es que tu concepto de una isla idílica. Es la palabra que estaban buscando, me imagino. Exacto. A ver, es que igual ha sido culpabilidad. Llego por meter los tiros contra el bisote. Pero visto que mi compañero no me ayudaba contra ellos, pues... Es que yo no tenía tampoco mucha vida. No sabía que nada va más rápido un bisote que tú. Pues la verdad es que sí. Vale, eso te lo... No, eso te va daño. Como que infecta no tienes daño. Ah, ostras. Y con la pistola tampoco. 10 segundos. Con la pistola me gasto una bala, ¿vale? A ver, ¿qué tal? No. Vale, vale. Pues nada, nada. Vale, Willy. Tenemos ya la zona donde... A ver, técnicamente con hacer... Uy, se ahogan. Huele que se ahogan, que no saben subir. Uy, no me puedo creer. Y se convierten en ahogados. Somos auténticos genios. Ya está, lo tenemos. Esta es nuestra isla. ¿Lo ves? Te lo he dicho. Todo era usar el cerebro. Y lo hemos hecho. Vale, vamos a pillar madera y comenzamos la construcción. ¿Vamos a hacer una base aquí, en lo alto? Claro, claro. La construcción de nuestra casa. A ver, piensa que los primeros días no pueden atravesar las puertas. Entonces, yo pondría mesa de crafteo. Ah, vale. Aquí en el centro alisamos esto y aquí una casita. Y listo, ¿no? Exacto. De momento, sí. Y luego ya la casa la vamos a cubrir con murallas. Piensa que podremos hacernos hasta globos aeroestáticos, Willy. Aeroestáticos. ¿Ey, que este vende munición? Aeroestáticos, Willy. Dame madera. Necesito palos. Para hacer hachas. Globos aeroestáticos. Aeroestáticos. Vale, listo. Pero voy a hacer una hacha, ¿vale? Un momento. Sí, yo también. Hacemos esto. El hachita. Perfecto. Y ahora, a por madera. De momento será de madera la casa. En un futuro, lógicamente, no. Pero el primer episodio y el ordenador no te va a explotar. Primer episodio lo tengo a 88 grados, pero 88 grados que me está aguantando. ¿88 grados? Claro, ¿es mucho o es poco? Es bastante, es bastante. Porque a veces me da tirones a 96 grados. O sea, lo estoy mirando... O sea, si llegamos a 96 grados, explota la serie y se acaba el episodio. Sí, exacto. No aguantamos los 100 días. Claro, esto se podría llamar como 100 días en Apocalipsis. 100 días sobreviviendo al pece de Vegeta. Wow. Oye, que zona más... Escucha, fuera broma. No me digas que no es idílico este lugar. Este lugar está bien. Lo único que yo haría, además de agua, una isla, una base arriba. No es ya la bellota que hicimos la última vez, pero casi. Escucha, ¿no quieres que piquemos, tal vez? ¿Lo hacemos de madera al principio, la primera casita de madera? Yo ahí no me meto. Vale. Yo ya he aprendido, Vegeta. Esto no sé si ha sido una pregunta a trampa. A ver, a ver. ¿Tienes un nuevo punto? Pulsa acá. Claro, tenemos nuevos puntos que yo creo que una de las cosas más importantes va a ser... La velocidad, ¿sabes? Velocidad de nado, velocidad de movimiento. Pum, me lo subo. Velocidad de movimiento. Ya está, ya no puedo subirme más. ¿Tú te estás subiendo las características de tu personaje? Eh, yo no. Me lo voy a guardar para mañana que sabré hacerlo. Vale. Esto por aquí. Listo. Mira, mira, mira. Esto me recuerda... Wow, tiene vibes de la primera casa que nos hicimos en... Wow, qué buenas vibras. Sí, es verdad. Vale, perfecto. Esto es como la típica casita. Es como el tema de la comida y estas cositas, pero bueno, ya de chill para el próximo día. Hombre, para el próximo día ya tenemos una zona donde ahora haremos tal vez algún tipo de recinto para los animales. Y esto es comida constante. Willy, tú piensas una cosa. Yo he sobrevivido a muchas cosas en esta vida, sobre todo a ti, que es una de las más complicadas. Sí, que eso sí que es duro. Y más de 100 días, además. Y más de 100 días. Por lo tanto, piensa que tengo un máster en supervivencia. Oye, ¿tú te has visto la última película que hay en Amazon Prime que se llama Apocalipsis Z? Creo que se llama o algo así. No, pero podríamos verla. Podríamos hacer una noche de ver chicos. Vaya. No, no, sí. Ya me la he visto. Pero tengo hablado con Fargan una noche de hombres. No de chicos. De hombres. Auténticos. Te salvo. De auténticos machos que sería... Vaya. Id contando. Sí, es que no sé qué ha pasado. Que de repente me ha pegado un golpe. Ah, porque sí. Me ha muerto por la infección. Tengo infección nivel 2. Ah, que estás infectado de verdad para siempre. Pues 5 minutos 20, 5 minutos 21. Va bajando. No sé qué pasará cuando llegue a cero. Ostras, Pedrillo. Escucha, el libro de misiones. Tenemos misiones como tal vez para completar ya. Talento 7. Talento 7. Quiero... Ah, mira. Si hacemos. Presionar... Ah, eso no tenemos que mirar. No tengo ni idea ahora mismo. Vale, Willy. No, pero hay una misión con... Si le das al F7, nos dan... Sí. La misión... Una de las misiones... Ah, automatización de balas. No, la primera es la primera, la del centro. Qué leches. Willy. Tengo ya cositas. Tengo bastantes recompensas gracias a cosas que he conseguido. Claro, tú tienes unas... Lo que tú consigas, también me lo dan a mí. Y al revés. ¿Te han dado experiencia? 13 niveles. Eso es. Vale, necesitamos picar mucho, eh, Willy. Picamos mucho. Digo, taramos, taramos. Hemos metido también, por cierto, un mod de... De martillos para picar mejor. Porque últimamente es verdad que en la serie yo estoy un poco cansado con las nuevas cuevas que han hecho en Minecraft. Sí. Me cansa mucho picar hacia abajo. Así que hemos metido el mod de los martillos para... Picar hacia arriba. Pero todavía no los tenemos. Vegetta, ¿voy sangrando? Eh... Willy, no te me acerques. Es decir, yo no sé cómo... Como en tan poco tiempo... Estás tan infectado, hijo. De verdad. Estamos en un lugar súper idílico, bonito. Donde sí se genera algún enemigo, pero no muchos, eh. Oye... Esto es muy fácil, de verdad. Wow. También tenemos el mod del megatorch. Que en cuanto podamos, hacemos un megatorch de estos. ¿Entiendes? Y ya con eso... Eh... Podemos evitar que... Que spawnen aquí cerca. O podemos girar el mod de los zombies y así ya no hay zombies. Claro, y se llama... Viviendo con Willy. Que no sé qué es más difícil. Perfecto. Eso sí que sería difícil. Viviendo con Vegetta. Eh, Vegetta, 3 minutos 30 para la infección. A ver, pero... ¿Qué va a pasar? Vale, cuando sea el momento... ¿Por qué no sería mejor que me metieras en una jaula de cristal? ¿Cuatro tiros? En una jaula de cristal. ¿Y si ves que hago algo raro, me pegas tiros? Sí, pero ahora me saco el cristal del culo. Porque ya me contarás tú... Si estamos tan apurados. Mira qué casita estamos haciendo, Willy. En un momento, eh. En cero coma. Tengo carbón ya. Vale, yo voy a hacer unos cofres para guardar las cosas. Y está genial donde has colocado el... Sí, el huevo. El huevo, porque ahí lo vemos. En caso de que se nos complicase lo más mínimo... Lo tenemos a mano. Me quiere sonar como que explotaba ese huevo. Hombre, pero... ¿Es real? Me da un desafío. ¿Es real? Wow. ¿Es real o no? Encuentra un bioma de amatista. ¿Cómo? ¿Hay amatista aquí? Yo no he visto ninguna amatista. A ver, no la queremos para nada ahora mismo, pero aprovéchalo. A ver, si quieres bajar a verlo, hay un bioma de amatista, vejera. Eh, Willy, ¿tú te piensas que no estoy trabajando aquí? En un hogar. Vale, necesitamos más madera. Si es que ahora mismo nos da igual todo lo demás. Más madera. Yo tengo mucha más madera. Pues traela, traela. Eh, porque hay que colocar el suelo. Habría que hacer una pala, colocamos suelo y tenemos casa para pasar esta noche. Mira que... Que asiento. Madre mía, Willy, que casita en un momento, eh. Nos estamos haciendo un casoplón. Dejamos aquí todos los objetos. Dos minutos, Vegetta. Dos minutos, cero dos para la infección. Vale, pues vente cerca por si te tengo que dar mi bendición. Oye, el libro encantado del Corel Tomston. Maldición de los huesos. Tengo otro. Aquí hay... Uy, qué bien, pero qué cómodos. Sí. ¿Has visto? Sí, pero ya veo que vamos a empezar a que vamos a dar todo. Perfecto. Sí, de momento hasta que ya lo coloquemos. Vale, de momento tenemos un lugar seguro. Nos faltan unas puertas, eso sí. Vale, madera. Te coloco madera en el cofre, ¿vale? Vale, sí, please. Oh, qué maravilla. Vale, esta maderilla la usamos para hacer un par de puertas. Guau, Willy. ¿Hacía tiempo que no jugaba al Minecraft con la tontería? Yo sé que hacía tiempo. Si tu juego hasta ya. No, ya no. Ahí lo fue. Ah, mira. Vamos a usar, es verdad, este tipo de madera para el suelo de momento. Digo de momento. Es decir, quién sabe qué pasará en un futuro. Árbol va. Perfecto. Y habría que quitar el resto de la madera para poner esto. Bueno, otra de las cosas que tenemos, que le queremos comentar a la gente. Un minuto. Podemos, fuera de cámara, si quisiéramos, parar el tiempo. Es decir, esto, tiempo, que veis aquí abajo, cuando le damos al escape, nos permite parar el servidor cuando salimos del servidor. Para que no avance los días y no pase como la temporada anterior, que entrábamos y habían pasado X días y teníamos que estar apagando el servidor constantemente, etc. Pues es verdad, y no podíamos ni colocar los cofres porque pasaba el tiempo. Ni construir, ni nada. Correcto. Esta vez hemos aprendido... Escucha, Willy, qué isla tenemos en un momento... Qué lugar... Es que Apocalipsis Minecraft es nuestro lugar, seguro. ¿Quién no lo iba a decir? Apocalipsis. Mira, aquí hay más cosas. Esto es idílico. Vegetta, 25 segundos. Vale, vale. Pues quédate aquí dentro. Y yo salgo por aquí. Perfecto. No, vale. Vegetta, ya está. Me voy a acabar mi propia tumba. Vale, vale. A ver. Eh, eh. ¿Escucho algo? ¿Eres tú? 10 segundos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Infección 3 en 7 minutos. Pero qué leche. Pero bueno. Pero Willy... Bueno, pues así comienza la serie. Willy, Willy, se va a llevar la serie Willy el Infectado. Porque de verdad. Vale. ¿Qué me has hecho? No lo sé. Tenemos que mirar qué es eso, pero... No, yo no te he hecho nada. Tú eres el que está infectado. No sé qué has tocado. La verdad. Bueno. Pero si me dijiste que no pasaría nada. Es que en teoría no pasaba nada, ¿no? Es decir... A ver, a ver. Otra solución es que acabe con tu vida. Y que se acabe la infección. No sé si cuando revives... No, porque he muerto. No, pero no ha llegado a morir del todo, ¿sabes? No ha salido tu tumba. Ah, vale. Con tumba. Y dices ya de poner flores y todo. Exacto. De momento llevas una kill. A ver. No sé si eso contarlo como muerte. Yo diría que no, ¿eh? Te voy a dar el... No, yo diría que no. El beneficio. Vale. Pues Willy, primera noche creo que completada. Yo, si quieres... Es decir, tenemos aquí camas y todo. Mira, mira. Escucha. Creo que bastante bien. Esto que hemos conseguido en una sola noche. Nos sobra... Está muy bien, Vegetta. Yo de verdad que miro aquí y digo 5 minutos 31 para morirme. Perfecto. Y aquí, de hecho, vamos a hacer una ventanita. Tendría que haber echado esto un poquito más a la izquierda, ¿eh? Como dato. Pero bueno, esto ya para... Nos hace falta un poquito de iron. Yo iría a una mina por la noche, Vegetta. Sí, justo, lo más inteligente. Esto para mañana estaría listo. Aquí podríamos hacer un esquinazo de... De cristal. Y aquí detrás, Willy, vamos a tener la salida que nos dé a la zona de las animales. ¡Guau! Me encanta, Willy. Es que cuando te pones, te pone en rejera. Sí. Escucho zombies, ¿eh? ¿Qué es esto? ¡Un zorro zombie! ¡Un zorro zombie! ¡Dos zorros! ¡Dos lobos zombie! ¡Un zorro! ¿Qué? ¡Son lobos zombies! Son zorrombis. Escucha, aquí me subo y... Ah, sí, también suben ellos. ¡Qué leches! Willy. ¿Algo me ha empujado? ¡Qué susto, tú! ¡La oveja! ¡Qué dices! ¡Digo, la vaca! Pero ya no sé ni qué son. Vale, Willy, para casa, para casa. Pero, tío, pero... Pero tú no has visto lo que me acaba de pasar. Sí, sí, lo acabo de ver, lo acabo de ver. En HD. 1080, 4K. Vale, ya está. Así y apañamos. Pues, chicos, hasta aquí el episodio 1. ¡El episodio 2! ¿Pero qué va? ¿Pero cuánto llevamos? Pues 30 minutos. ¿30 minutos ya? Es que el tiempo a mi lado pasa volando, Willy. Es lo que tiene. Sí, sí. ¿Para 4 minutos y voy a explotar? Pues, me espero. Me espero, total. Es decir, que podría salir mal. Vamos a poner antorchas, eso sí, para que no se generen aquí dentro. Ningún tipo de enemigo. Pero yo creo que ahora mismo lo que tenemos está que te cagas. Voy a terminar de colocar techo, porque muy seguramente si vienen las arañas o lo que sea, nos puedan enchufar. Pondría escaleras justo aquí, donde he puesto el sofá, disculpa. Lo he hecho mal. Justo ahí, ¿eh? Además. Sí. Toma, te doy aquí un poquito de material. Vale, y además voy a usar de escaleras esta madera. Necesitamos más madera, ¿eh? Mucha más madera. Ya he plantado, he plantado mucho, pero claro. Sí, sí, hay un proceso y los árboles. Ya, ya. Soy consciente. Uno aquí, dos aquí. Pero escaleras de así, de asaltar, que somos... No, no, he hecho... No, no, Willy, por eso. Mira, tengo las otras. Guau, así sí. Es que el suelo va a ser de este color, entonces, pues, para mantener la... Oye, muchas gracias por quitar todo esto, ¿eh? Bueno, así estamos, antes de que muera. Perfecto. Tres minutos. Tres minutitos. Perfecto, Willy. Pues lo vamos a aguantar para ver qué te pasa. Y el próximo día continuamos con más. Pero tú no escuchas como que hago ruido de zombie. ¡Ah, eres tú! Pensaba que eran zombies de por aquí fuera. Pero tú no estás infectado. No te pone arriba de izquierda la infección. No, la verdad que... No, Willy, no eres tú. Ese no he sido yo. Claro, claro. Es que aquí fuera se está peleando... Se está peleando un perro zombie con un zombie zombie. No, no, no. Es un... Es un... Es un... Asimilated human. Es uno con... Se ha convertido. Y este... Este es más alto. ¿Qué hace? ¿Cómo? Está... No sé, no sé. Es que... ¿Ha hecho así? Como que se ha comido la mano. Está sangrando, Willy. Está sangrando. Está sangrando. ¡Wow! Hay que subir el techo uno más. Me he equivocado. Madre mía. ¿Uno más? Sí, es que si no vamos a estar demasiado apretados. Y visto que tú... Vale, de hecho, suelta ese arma. Suelta ese arma, Willy. Que no se sabe lo que puede pasar. Dos minutos, Vegetta. Dos minutos. Vale, el techo es uno más. Simplemente que lo sepas. Ok, pero... De momento, lo bueno que los bloques... Estos no se pueden partir. Tenemos que llegar a una noche en la cual... Podamos reforzar los bloques con el Security Craft. Uy, pero eso cuesta un montón el Security Craft. Claro, claro. Pues eso deberíamos saber que la parte de abajo de nuestra casa la perderemos. Esto es la base de la casa, pero realmente la nuestra va a estar más arriba a su madre. Vale, yo lo que creo que acabaremos haciendo será... O hacer un agujero debajo de esta casa. O un foso también. Bueno, mira el minimapa. Según el minimapa, tenemos la estación de tren aquí. Es decir, podríamos hacer una estación de tren, Willy, debajo de nuestra casa. Que conduzca directamente a las vías. Y desde ahí movernos hacia las ciudades. Porque todo esto, todas las vías del tren conducen a ciudades diferentes. ¡Wow! Puede ser la mejor temporada. ¿Cómo? En las ciudades hay más zombies. Hay más zombies, pero hay cofres con armas, balas, un poco de todo. Toma ya. Porque estas pistolas que tenemos son las básicas. Luego podemos poner... ¡Eh! 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 ¡Huele! ¿Cómo ha subido? ¿Este? Ah, bueno, porque tenemos una ventana ahí. Sí, sí, sí. Está justificado, la verdad. Lo de César es lo que es para César. Pues... Vale, pues entran todos los demás. Sí, claro, lógico. Sí, he dejado una ventana abierta. Vale, estos dos. ¿Cuánto te queda? Porque igual... 47 segundos. 47 segundos. 4, 7. Ostras, Willy. He tenido que salir de casa. Vale, vale. Está bien, está bien. He salido de casa para ahora entrar en casa. Eh, van todos a por ti, Vegetta. Lo sé, lo sé. Es que saben... Bueno. O sea, saben quién no es de los suyos. Perfecto. Es verdad que a mí no me atacan, es verdad. 25 segundos, Vegetta. ¿Dónde me juego? Eh... En el agujero. En el agujero de antes. Úsalo, si tienes que usarlo. Wow, ¿puedo ir a pistola a dos manos? Vegetta, me voy a acabar mi propia tumba. 13 segundos. Ha sido un placer. Ha sido breve, Vegetta. Dile a mi familia que la quería. Yo la quería. A mí también. 2, 1... ¡Ah! Infección número 4. ¿Qué le he hecho? ¿Te has hecho más grande? 6 minutos, Vegetta. Pero, ¿qué está pasando? Creo que cuando llega al último punto de la infección, mueres para siempre. Vale, Willy, dejamos aquí el episodio. Y el próximo día ya te apañas tú con la infección número 4. Chicos, hasta aquí el primer episodio de esta nueva temporada de Apocalipsis Minecraft. Espero que os haya gustado. Si queréis más, dejad un buen like. Y seguiremos trayendo la mañana en el canal de Willy. Un beso... De Minecraft. De los tantos que tiene. Un besazo. Y chao, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!